Juan Francisco Lazcano Acedo ha dedicado la práctica totalidad de su vida profesional a las infraestructuras viarias. Ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela Técnica Superior de Madrid, posee una amplia y brillante trayectoria profesional, tanto en los campos de la administración pública, como en la empresa privada y en el mundo asociativo. En la actualidad ostenta la presidencia de la Confederación Nacional de la Construcción y del Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción. Es además miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Yo creo que las carreteras de España no se entienden sin la figura de Juan Lazcano. Juan Lazcano durante 15 años en el Ministerio de Fomento ha fraguado buena parte de las grandes infraestructuras que hoy tiene nuestro país y de verdad que es un verdadero placer pasear por él, circular con él en coche y ver cómo te va explicando todos y cada uno de los pequeños proyectos en los que ha participado, que al final son prácticamente todas, toda la red de autovías, toda la red de accesos a Sevilla, todas las obras de las Olimpiadas. Es espectacular la influencia que ha tenido Juan Lazcano en las carreteras de nuestro país y por tanto la figura de Juan como ingeniero carretero está fuera de toda duda. Su dilatada trayectoria ha sido reconocida a través de numerosas condecoraciones y distinciones. Por tal motivo tiene el orgullo de haber sido galardonado con la Encomienda del Mérito Civil, la Medalla de Plata de Galicia y la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Cuenta también con la Medalla de Oro de la Asociación Española de la Carretera. Un recorrido profesional brillante y lleno de retos que siempre afronta con responsabilidad, compromiso, valentía y con los que se ha ganado el respeto y admiración de sus compañeros.